nos vamos que esta noche no hubo carnaval o que? y? nos vamos? vamonos mi niño creo que esto tendrá salida no? nou yolillo ahi va la hombre venga 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 que está alta menos vamos ese es mi niño ya agueta vamos, agueta aquí hay un coche aqui venga venga sube ¡Es el hombre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esto cuando llueve! ¡Está muy guapo! ¡Vamos! Agüita niño, la carcasa de una moto de agua aquí, me dio el barranco ya casi a dos kilómetros arriba, ¿viste? Pasé un barranco, supuestamente protegido, está bien, pues se prenden fuego los barrancos, ¿viste? Dime tú, ¿dónde coño salió tanto cristal aquí, viste? Mira tú esto. Claro, es que por arriba tiran la mierdita, claro, el barranco se lo come de todo, hombre. Aquí es una nevera, neveras hay miles en los barrancos. No tienen que llevar tiempo ni nada, las dos rueditas esas ahí, ahí en medio de la nada. Pero seguramente que fue alguna lluvia, que llovió ruedas, ¿viste? Esto es el barranco de los draguillos, ¿no? Este es el de las ruedas y el de coche, ¿viste? Y aquí está el barranco del coche, acá abajo seguro. Y ahí hay otro coche, este. Se tiene que llevar la otra nevera, la bañera que no puede faltar en todo el barranco, un buen bidonazo ahí. Cremazo, tío. Otro monte. Aquí hay arriba, habrá que investigarlo otro día. Esta gente le da igual que sea domingo, que sea luna, ¿eh? Todos a currar. Agüita, ¿eh? Y todo eso lleno, ¿eh? Agüita. A ver, si el dedo es bueno, lo que coño sea, ¿eh? Si es cazado que tengo, ¿eh? Búscalo, viste que otro trabajo con el puto conejo, jajaja. ¡Búscalo, mi niño! ¡Trae la comida a casa! búscalo mi niño, búscalo cholo descansito aquí, tranquilito colega ahí, un poquito de agua en medio de la nada escuchando nada más que pájaros y perros esto no está pago sí, para que no coma nada del suelo por ahí poco a poco el va cogiendo a ti toma más que ahí un picadero aquí, un sudío de boca abre por lo que ve a ver, para grabarse uno y venirse a vivir aquí no estaría mala idea con estas vistas no está listo no está listo venga y aquí ese no está apto para la duya eso está verde no lo siguiente me he quedado con la movida que donde hay cuevas solo el sitio accesible es por abajo será para que no las atacaran por arriba antiguamente digo yo toma manzanita manzanita buena ahí por abajo de baja otro nivel otra prueba para el colega venga vamos se busca la vea por otro lado vamos que crea loco ay yo leía casi no oit el entrenamiento se ha reandrado 23 kilómetros completa